La crítica de Monegal, si Televisión 3 calienta al personal, la protesta maina. Unos 6,500 manifestantes ante la cumbre hispano-francesa según la Guardia Urbana. Unos 30,000 según los propios protestantes. En cualquiera de las dos estimaciones. Poco éxito de convocatoria comparado con las millonarias concentraciones procesistas de antes. He escuchado esta mañana en el Teleipódromo Nacional Opinadores señalando que esta baja asistencia se debe a que Cataluña está cansada del procés. Que está escarmentada con tantas mentiras por todas partes, y que está harta y pasa. Mi opinión, que puede ser en parte compatible con la otra, es que esta escasa participación se debe en gran medida a que Televisión 3 esta vez no ha actuado como estufa calentando al personal. Ni como pocima televisiva excitante, ni como Charlie Ader animando al personal a protestar. A Dolores Feliu, presidenta de la ANC Primera Escuadra de esta manifestación diseñada en Waterloo Televisión 3 no le negó entrevista. Se la hizo, sí. O sea, le dio megáfono y visibilidad para que lanzase su proclama. Pero lo hizo a la una de la madrugada, en la nocturnidad del programa MES 324 pies. Los telenoticios de estos días previos tampoco se han transformado en altavoces o ganchos para animar al personal a participar en la protesta. Debido a la curiosísima dislexia que le ha sobrevenido a ERC, con Aragones dando la bienvenida oficial a Sánchez y Macron. Y con Junqueras en el otro lado participando en la protesta, los informativos de Televisión 3 han tenido que realizar un arte equilibrista, casi funambulista, francamente elogiable. Más, este jueves por la mañana a Televisión 3 no ha desplegado una batería de informadores aplaudidores mezclados con entusiasmo con los protestantes. Como hacía cuando en esta cadena mandaba Sánchez. Han hecho un seguimiento estrictamente informativo. Es verdad que no nos han dado los insultos a Junqueras, pero si la sonora bronca que los devotos de baterlo o con tanta acritud le han propinado. Concluyamos, la primera imagen del TNMIC día de este jueves ha sido Macron y Sánchez. Distendidos y amigables, y un rótulo que decía Francia y España estrechan lazos. Nada de arrancar con estampas de la protesta, ni mostrando un primer plano de esa pancarta que decía ni Francia ni España. Paisos catalans. Ah, yo creo que Sánchez, que ahora se cobija en 8 televisión, debe estar consternado. Coma es accesible for free, false, aspart, arroba tipe, web page element, is accesible for free, false. CSS Selector Closet Content.